¿Está salido? No, no ha salido. Ah, bueno. ¿Cambio? Cien mil pejos por cada mes. Y eran nueve meses. Un 900. Ya mañana, pasado mañana, ya llevamos como... Los Olivos, auxiliar de administración. Usted también viene, y me envía, y me envía. Auxiliar administrativo, eh... Talento. ¿Qué fue para usted? No, yo ahorita... Bueno, la verdad yo no he buscado. Profesional, asesor interior, aprendí, jefe, docente. Pero yo entré ahí, y vi hartos había. Harto días. Así de... Asistente administrativa, asesor interior de servicios, auxiliar administrativo, estudiante técnico, tenerlo en Juntabilidad Ejecutivo Comercial Deliberante. Todo eso son como perfiles que se asemejan a esta norma. La verdad, la verdad se la está viendo, vayan, vayan, vayan. En el momento en que se va a ir a la zona, se va a ir a la zona de la zona, se va a ir a la zona. No, lo cual ficamos como un público fuera de base porque no lo teníamos planificado. Desde el inicio no teníamos un planificado. ¿El abogado dice que deja pedir cuenta porque no entra en el documento? ¿Fuera 1, 2? ¿Fuera 1, 2? Si antes él fue el que nos dijo... Él no nos dijo que si usted no nos había mandado a decir que no se renombró nada. ¿El 10%? ¿El juega nos dijo que no había mandado el 3 millones? El juega nos dijo que no pagaba el estampillo. Entonces yo le dije, no, pues entonces le digo, yo no pongo el 40 millones, tampoco. No pongo el razonable. No, entonces le dije eso. A mí me molestó ese problema, a mi hijo que lo hacía no traería. No, pero entonces hay un mal incendio con él. Sí, porque él nos dice una cosa y va como un teléfono roto. Sí, claro, yo por ahí dije, no, 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 no. Si es así la cosa, pues... Yo dije, ¿por qué? Entonces yo dije, no, ya les quedó un, porque yo también ya estaba ocupado. No, sí, igual vimos que están ocupados, por ejemplo, insistimos. Pero yo pienso que los términos de eso pueden ser razonables. Realmente, nosotros, entonces, nunca teníamos, pues, ni siquiera planificado jaltar plata de ese contrato. Porque, pues, no decidimos. Y nosotros sí, para poder cumplir por el término de las fechas, los costos al final fueron muy altos. En esa época nadie quiere trabajar. Y nosotros, realmente, no, o sea, no teníamos para presupuestado de algo así. ¿Y 16 mil o 17 mil o no? No, pues, la data de una cifra como esa, no. Prácticamente, nosotros no haríamos nada con ese contrato de esa forma. Y, pues, además de hacer una cantidad de plata, invertimos varios meses, trabajo de nosotras. Y, pues, para nada, no nos justifica. Solamente, por recuperar el capital, la verdad, no estaríamos dispuestas a hacer algo así. Porque debería, prácticamente, nosotros iríamos a recuperar capital si hacemos algo así. Y el trabajo, la dedicación, el... Yo, en ese momento, en ese momento, en ese momento, el ministro no pasa tanto que en esa ministra, pero no podemos gobernar. No, o sea, en otros tramos, no, que entramos ahí, la... ¡Pues, amor! Pero, señor Moura, si yo puedo hacer algo así, no puedo exponer si no, pero hay algo que considero. Sobre los estudiantes o la verdad que no pude Sobre el directo No, no es para mí Obviamente yo la escondía Ustedes me entienden ¿Están así conmigo? Igual nosotros no nos interesa Simplemente cuando uno lo mira desde el punto ya sabe que va Pero después de haber hecho el cuerpo por ese corte Al ir con eso nos dio como un golpe durito Para no volvernos a... No, si te miras, pero tampoco nos interesa 4 mil, 6 y 4 mil Igual nosotros nunca nombramos Nosotros nunca nombramos de 40% o más De pronto no sé en ese momento El mismo se... Ahora esa cosa Que no hay trato para jugar Pero eso sí es cierto ¿Aló? ¿Qué va Micho? ¿Qué ha habido? Estoy por acá en una puerta hermano Y me desocupo y lo llamo ¿Le parece? No, no Estoy por acá todavía Yo también sé que te lo traigo Pero no sé que me falta ver una cosa también ¿La vale? ¿Qué? Bueno, listo, dale, yo voy a más ¿Listo Micho? No sé, no, pues ya me dieron Bueno, la verdad nosotros lo único y no hay un peso no estamos para salir pronto eso Porque si no, la verdad nosotros vamos a esperar el proceso normal Sí Un poder, digamos, no te quiero Entonces ya como por, pues, salirnos de esperar normal Porque, sí, pues, es más difícil de nosotros Ojalá lo que no, tan, eso no es lo que esperábamos nosotros Pero un día yo recuerdo la verdad ¿Qué es lo que nos quedan aquí? ¿Qué es lo que nos quedan aquí? Un saludo tener todos la campana No, no, no tenéis que encontrar Bien